La plaza principal de cada pueblo ha sido siempre el lugar de encuentro de todos los habitantes de esa población. Sea para un festejo del tipo solemne como un desfile militar, o sea para un festejo más popular como un festejo deportivo, la plaza ha sido siempre el lugar donde las familias y la gente de todas las edades se ha encontrado. En Cosquín, la plaza principal es la plaza próspero Molina, sin embargo la plaza de encuentro de todos los coscoinos es la plaza San Martín. En esta primera parte de este bloque dialogamos con Agustín Marcuzzi, el nieto de aquel gran intendente que tuvo nuestra ciudad. Vamos a verla. La plaza San Martín no ha cambiado mucho, porque más o menos está en el mismo lugar, está más o menos en la misma forma, pero en aquellos tiempos no estaba el monumento al general, ni tampoco había veredas pavimentadas, era todo de tierra. Pero era muy concurrida por la gente, sobre todo los días festivos. Desde el año 1920, mi abuelo era intendente y funda la primera banda de Cojín, que estaba dirigida por un maestro en Rieti, y entonces la banda tenía la obligación de hacer retretas en las distintas plazas, por lo general en la plaza San Martín, que hacían las retretas de la banda, que traía una gran concurrencia de gente. Y luego, bueno, me acuerdo que en aquellos tiempos los bancos eran de granito, no eran muy cómodos, pero venía mucha gente a dar vueltas por la plaza, así sobre todo los días domingos. Luego vino, no me acuerdo, no tengo la fecha exacta, pero debe haber sido por los años 30, que se instaló el monumento. Y también se empezaron a pavimentar las veredas con mosaico. Pero aquí me acuerdo de un detalle. Cuando eran solamente de tierra a las calles, yo era muy amigo de Pinocho Marimón, el chico que se mató en Norborrin, y éramos pocos los muchachos que teníamos la oportunidad de andar en autos, tres o cuatro o más, y nos juntamos, y alguna noche nos metíamos adentro de la plaza con los autos, y hacíamos unos derrapes ahí por las calles que no eran de mosaico. Al otro día andaba la gente averiguando quién andaba adentro de la plaza. Bueno, nunca nos pescaron por suerte. ¿Está iluminada en el plazo de noche o todavía no? Sí, pero era pobre la iluminación, la iluminación antigua. La primera iluminación era el carburo, no era eléctrica. Porque recién en 1918 viene la luz eléctrica por una usina hidráulica que construye mi abuelo. Así que hasta esos años era iluminación al carburo. Después ya vino la eléctrica con un poco más de iluminación. Pero no era gran cosa la iluminación. Lo que sí había muchos árboles grandes, que después fueron desapareciendo. Bueno, indudablemente fue un centro importante porque, por ejemplo, siempre los festejos patrios se realizaban en la plaza. Ha habido varias veces desfiles militares. Sobre todo el desfile se hacía por la calle San Martín, pero ahí frente a la plaza. ¿En esos desfiles vino algún político imposante? Sí, sí, varias veces. No te puedo recordar ahora quién, pero sí solían venir autoridades importantes. Sobre todo, bueno, militares por supuesto, ¿no es cierto? Pero también políticos también venían a veces. La pelota era el juego más común, ¿no? Pero también había aquellos jueguitos inocentes, pero infantiles, como jugar a la mancha, a la escondida, esas cosas, correr carreritas. También se hacían, hubo un tiempo que se hacían carreras de autos piolíngeles, esos autos que fabricaban y que los tenían que llevar tirando los chicos. Eso se sabían hacer, esas carreritas. Y en los festejos patrios se hacían varios juegos. No sé si ustedes han oído hablar del palo enjabonado, de esas cosas, el carrero de embolsado. Se solían hacer en la plaza San Martín esas cosas. Sí, siempre fue el centro de la ciudad de la plaza San Martín. Era la más importante. Recién en 1938 se asfalta la que es la ruta. Y era la única calle pavimentada alrededor de la calle San Martín. Las casas que había eran muy antiguas. El primer cine que hubo, estuvo frente a la plaza San Martín, por ahí a mitad de cuadra, un poco más abajo. Creo que es por donde tienen los depósitos disco actualmente. Por ahí había un saloncito. Le habían puesto el nombre de Cineplaza. Y fue el primer cinematógrafo de la plaza. ¿Y cómo eran las funciones? Bueno, una vez a la semana, por ahí, ¿no es cierto? Se anunciaba y era muy concurrido, porque era una, digamos, una novedad en aquellos tiempos el cine. Después, desde 1925, estaba en lo que ahora es el centro de congreso, que era un mercado, el mercado municipal, que también lo construyó mi abuelo. Se inauguró en 1925. Y una característica importante que tenía ese mercado es que poseía cámaras frigoríficas. Para la época era un adelanto muy grande. No existían las heladeras carniceras, que ahora usan las carnicerías. Así que había seis o siete puestos de carnicería. Cada carnicero tenía su cámara frigorífica en el subsuelo. Eso era un importante adelanto, sobre todo para la salud de la gente. El Hotel Mundial, en realidad, el frente del Hotel Mundial era en la calle Buenos Aires. Frente a lo que actualmente la terminal de Omnibus, ahí estaba el Hotel Mundial. Ahí comenzó, digamos, el desarrollo del Hotel Mundial. En 1894, 1895, lo construyó mi abuelo y empezó a funcionar, estuvo funcionando por 50 años, prestando muy buenos servicios. Pero en un momento dado, por ahí, por los años 20, porque, como te decía, se empezó a funcionar en 1894, 1895. Por los años 20, le anexan el edificio que estaba frente a la Plaza San Martín, que era un edificio de dos plantas que funcionó como anexo, estaba conectado por dentro de la manzana con el otro. Angélica Inés de Facio es la presidenta de la Junta Municipal de Historia de la Ciudad de Cosquí. Más conocida como Marta, con ella dialogamos para conocer un poco más sobre la historia de nuestra querida plaza. Más conocida como Marta. Estamos a la llegada de la ciudad. Bueno, la diferencia que había, si bien eran dos plazas de recreación, porque en la plaza donde está hoy la plaza del folclore, había juegos para niños, donde está hoy el escenario, había una hilera de pinos, y detrás de esos pinos estaban todos los juegos para niños. Y existía en el medio de la plaza una rotonda donde los días domingos tocaba la banda, ¿no? O sea que era una obligación realmente ir a la plaza a escuchar la banda todos los domingos. Lo teníamos como una obligación. Y aparte un lugar de esparcimiento, ¿no?